Como una persona nacida en la ciudad, en algún momento de mi vida sentí el llamado de la tierra. Y en ese llamado encontré a mi marido. Y juntos seguimos hasta que encontramos un lugar a donde pudimos honrar ese llamado. Para nosotros la Pachamama es lo que nos sostiene y a quien queremos honrar cada uno de nuestros días. Yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Congreso. Mi marido es de Nueva Zelandia y hace 25 años que estamos acá en Vaqueros. Producción, conservación y educación son los tres pilares que sostienen a este proyecto. Conservamos parte de las yungas, que es el ecosistema donde estamos parados. Hacemos educación con niños y adolescentes. Y hacemos agricultura familiar. Entendimos que la producción orgánica era la manera que teníamos de honrar ese llamado. Proveer alimentos a quienes nos rodean y conservar la naturaleza que nos ha sido dada. Saumar, una vez al año de esta manera la casa, previamente habiendo limpiado, tiene un sentido simbólico muy importante. Nosotros no solamente estamos barriendo la suciedad, estamos barriendo nuestras malas acciones, barriendo nuestros malos pensamientos. Y por eso lo quemamos. Lo quemamos y ofrecemos nuestra buena voluntad para que este ciclo que se inicia seamos mejores personas que el que acaba de terminar. La asahumada. La asahumada nos da también sintonía con una sociedad. Y para nosotros eso es muy importante. No solamente uno sahuma su casa, sino que sabe que está sucediendo en todas las casas. Y eso de alguna manera nos da la sensación de que formamos parte de un colectivo, formamos parte de una sociedad, formamos parte de una cultura. Todos los alimentos que llegan a las mesas, especialmente de los argentinos, en un 80% están producidos por la agricultura familiar. Y entonces cuando nosotros honramos a la Pachamama, estamos honrando también a quienes trabajan, a quienes hacen sus surcos, a quienes cuidan sus animales. Si bien nosotros no somos hijos de linajes que han estado en contacto con la tierra, si nos sentimos hijos de la tierra. Y hemos hecho elecciones de vida en donde no es tan importante donde uno nació, sino donde uno se va a morir. ¡Gracias! ¡Gracias!